Hoy es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Este 2021 se centra en potenciar los elementos de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, tal y como se establece en el Convenio sobre el Marco Promocional para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2006. La Organización Internacional del Trabajo aprovecha esta oportunidad para sensibilizar a la opinión pública y para estimular el diálogo sobre la importancia de crear e invertir en sistemas resilientes de seguridad y salud en el trabajo. Se basa en ejemplos regionales y nacionales para mitigar y prevenir la propagación del COVID-19 en el lugar de trabajo, además el Día Mundial es una herramienta importante para sensibilizar a la población sobre cómo hacer que el trabajo sea seguro y saludable y sobre todo la necesidad de darle un mayor peso político. Un día como hoy también se realizó la primera carrera de automovilismo, un deporte en el cual los autos recorren un circuito de carrera en una cantidad fija de veces o se desplazan de un sitio hacia otro en el menor tiempo posible. La primera de estas carreras se realizó el 28 de abril de 1887 en Francia, con un recorrido de París a Versalles. El automovilismo es uno de los deportes más populares del mundo y en él involucra a empresas, fabricantes, deportistas, ingenieros y patrocinantes. Los ingenieros desarrollan las últimas tecnologías en motores, aerodinámica, suspensión y neumáticos para lograr el máximo rendimiento. Estos avances han beneficiado a la industria de automotriz, como los neumáticos, radiales y el turbo. En una fecha como hoy, del año 1974, nació Penelope Cruz, actriz española, quien en el 2006 fue la primera actriz española candidata a los premios Oscar y a los Globos de Oro en la categoría de Mejor Actriz Protagonista, por su papel en la película española Volver. En el año 2009, se convirtió en la primera actriz española en conseguir el Oscar como Mejor Actriz de Reparto, gracias a la película Vicky Cristina Barcelona, dirigida por Woody Allen. Ha triunfado en España y fuera de las fronteras y se ha convertido en la actriz española más internacional. Además, ha formado una feliz familia junto al también actor Javier Bardem, con el que además ha protagonizado éxitos como Loving Pablo. Sin duda, Penelope ha sabido luchar por sus sueños y alcanzar la cumbre del éxito tanto dentro como fuera de las fronteras. Hoy celebra 47 años. Mohamed Ali se niega a ir a la guerra de Vietnam, el gran boxeador norteamericano de todos los tiempos, Cassiut Clay, ya convertido al islamismo y bajo el nombre religioso de Mohamed Ali, fue reclutado por el ejército estadounidense para luchar en Vietnam, pero se negó declarándose objetor de conciencia, explicando que su religión no le permitía participar en la guerra, a lo cual agregó, generando gran polémica que no tenía ningún conflicto con el Viet Cong, y que nunca un integrante del Viet Cong lo había llamado nigger, una forma despectiva de nombrar a los afroamericanos muy difundida entre los blancos estadounidenses. Por esta negativa, el estado neoyorquino decidió quitarle la licencia para la práctica del boxeo, y poco días después, el gran jurado federal de Estados Unidos lo declaró culpable de diserción. Esto generó una caída absoluta en su carrera, a punto tal de que tres años después, la Asociación Mundial de Boxeo le quitó su título mundial, que recién recuperaría en 1974. Esto fue Hoy en la Historia. Hoy en la Historia